Hemos realizado 125 tamizajes a los comerciantes del Mercado Virgen del Carmen, el resultado han salido 31 positivos. En total, 31 comerciantes del Mercado Virgen del Carmen en el distrito de Imperial Cañete dieron positivo al realizarse las pruebas rápidas de descarte por la COVID-19. 125 trabajadores fueron sometidos al tamizaje dispuesto por la máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria. Los preocupantes resultados fueron dados a conocer por la directora de la Red de Salud Cañete Yauyos, doctora Alicia Takemoto, quien de manera inmediata garantizó el tratamiento adecuado a los infectados para evitar más contagios. Hemos realizado 125 tamizajes a los comerciantes del Mercado Virgen del Carmen, el resultado han salido 31 positivos. A todos les hemos recomendado que hagan el aislamiento correspondiente. Lógicamente el mercado va a tener que cerrar porque los 125 comerciantes tienen que irse a cuarentena. No solo fue la aplicación de las pruebas rápidas en este mencionado centro de abastos, también se realizó la desinfección de sus ambientes. Todo con el propósito de que la comercialización de los productos se dé en buenas condiciones a los clientes. Puesto por puesto vamos a hacer una desinfección. En una coordinación con la Red de Salud Cañete Yauyos, Gobierno Regional y Municipalidad Distrital de Imperial. Es muy importante lo que se está haciendo, ya esto urgía. Y bueno, esperemos que se replique también en diferentes distritos de la provincia de Cañete, porque no es la región misma. El Gobierno Regional de Lima continuará con esta medida en los distintos mercados de esta parte del país que se han convertido en focos infecciosos del nuevo coronavirus.